Y en el uso de la palabra, el diputado Juan Aisega. Gracias, señor presidente. Bueno, totalmente de acuerdo con las anteriores intervenciones. Simplemente agregar que este tipo de ejercicios combinados son como la culminación de lo que es el entrenamiento y la posibilidad de llevarlo en ejecución junto con fuerzas vecinas o por lo menos que compartimos las mismas ideas. Y me parece que acá voy a hacer solamente capir un tema que no se ha tratado, que es la forma de llegada de estos proyectos al Congreso. Por un proceso que lleva la creación de todo esto, tal vez demasiado lento o muy engorroso, normalmente este tipo de proyectos llegan al tratamiento cuando ya prácticamente están iniciados los ejercicios en algún caso o muy cerca de hacerlo. Inclusive las fuerzas extranjeras no saben si Argentina va a participar o no porque todavía no tienen la autorización al momento en que los tienen que planificar. Y estos planeamientos comienzan con mucho tiempo de antelación. Por tal motivo yo creo que sería interesante que desde nuestra Cámara y en la presencia del diputado Martínez, el diputado Carlos Fernández, que tienen un permanente contacto con el Ministerio de Defensa, intentemos mejorar esta forma de planificación de las operaciones para que nuestras fuerzas puedan ocupar un lugar más relevante dentro de esos ejercicios. El llegar tarde significa que por ahí los integrantes de la Fuerza Aérea, de la Marina o del Ejército, en lugar de ocupar cargos de comandantes o de directivos importantes dentro de esos ejercicios, ocupen lugares relegados que no les permitan llegar a un mayor entrenamiento, a un mejor despliegue. Y sobre todo teniendo en cuenta que nuestro presupuesto impide que tengamos muchas horas de ejercicios dentro de la Argentina, ya sea horas de vuelo, días de navegación o momentos de ejercicios en el terreno. Me parece que es una gran oportunidad la de estos ejercicios, creo que ha habido muy buena voluntad en la Comisión de Defensa de nuestra Cámara de Diputados, muy buenas intervenciones, y que es un buen momento como para esto poder plantearlo y de esa manera simplificar el proceso y llegar con estos ejercicios en su plenitud y permitir que los militares argentinos que van a intervenir lo hagan desde lugares de mayor participación y con mayor responsabilidad de demanda. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Aisega.